A solas y condenando tu recado Tiene a mi mente mil detalles del amor de los tomados Y en el mar, que por las noches en tu hogar Que cada día en el destino de tu piel, de tu piel Te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento bien Te amo, aunque me diga un amor de lejos, que es terrible Te amo, soy mi copa de tus sentimientos, tu desmadeces Te amo, te amo, por la distancia de tu presencia en el universo Te amo, si discutimos por tantas heridas, alguna vez Te amo, como dice Te amo, y arriba el sartén Te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento bien Te amo, aunque me diga un amor de lejos, que es terrible Te amo, soy mi copa de tus sentimientos, tu desmadeces Te amo, te amo, la distancia de tu presencia en el universo Te amo, si discutimos por tantas heridas, alguna vez Te amo, te amo, te amo, esos hombres Te amo, somos juntos Te amo, somos juntos Te amo, te amo Te amo, soy mi copa de tus sentimientos, tu desmadeces